Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video sobre OBS Studio. En este caso les voy a hablar un poquito sobre la sección de los perfiles de OBS Studio y les voy a hablar un poco sobre algunos ajustes de OBS Studio, en este caso de la sección de video. En este caso pueden ver que tenemos la resolución de la base, que es de 1920x1080. Eso quiere decir que es el ancho de mi pantalla de la computadora. Pero observen que abajito dice resolución de salida escalada 1280x720. Eso quiere decir que cuando se hace la grabación y ya queda guardado el video, las dimensiones del video van a ser de 1280x720. En el caso del ejemplo pasado, aquí lo tengo, voy a ver las propiedades y en los detalles, aquí puedo ver que el ancho es de 1280 y el alto es de 720. Entonces, aquí lo vamos a dejar en aceptar y nos vamos a regresar aquí a la parte de perfil. Tenemos la opción de un nuevo perfil, duplicar, renombrar, importar, exportar y actualmente estamos en este perfil que no tiene título. Como la resolución de salida es de 720, le vamos a poner de nombre, lo vamos a renombrar y le vamos a poner simplemente HD. Y me regreso aquí a perfil y aquí lo tenemos como HR. Ahora le voy a hacer clic aquí en nuevo y le voy a poner Full HD. Ahorita van a ver por qué. Y le voy a dar clic en aceptar y observen que aquí está mostrar el asistente de configuración automática. Le voy a dar clic en aceptar y aquí vemos cómo funciona el asistente de configuración automática. Optimizar para transmisiones, la grabación es secundaria. O optimizar solo para grabación, no voy a hacer transmisión. Voy a seleccionar esta segunda y le voy a hacer clic en siguiente. Y aquí me pregunta la resolución de la base, usar la actual. Siguiente. Y observen aquí en este detalle que dice resolución de la base Lienzo 1920x1080 y la resolución de salida escalada 1920x1080. Es decir, vamos a utilizar la misma resolución de Lienzo que la de la escalada. Y le vamos a hacer clic en aplicar configuración. Y listo. Ya tenemos aquí el perfil donde tenemos la opción de Full HD y HD. Nos respetan las mismas fuentes y las mismas escenas. Pero aquí podemos... Vamos a ver la diferencia. Estamos en HD. Nos vamos a ajustes. Y a video. Y observen que la resolución de salida es de 1280x720. Aceptar. Ahora me voy a ir al perfil de Full HD. Y me voy a ajustes. Y en ajustes me voy a video. Y observen que la resolución de salida es de 1920x1080. Entonces aquí ya estamos viendo que la resolución es diferente en estos dos perfiles. Recuerda revisar la descripción del video para que encuentres la lista de reproducción con más videos de OBS Studio. Y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala debajo del video en la sección de comentarios. Gracias y hasta la próxima.